Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el cuarto episodio del DLC Shadow of Rose de Resident Evil Village. Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos, en el anterior episodio no me he movido ni un solo centímetro palabra de Scout y desde aquí continuamos como siempre para variar, raudos y veloces cual cuervo de juego de tronos. Nos vamos allá, vale, tenía que ir hacia arriba porque aún nos queda un núcleo de esos por desactivar, por así decirlo y gracias a que hemos desactivado el que había ahí justo al lado de la chimenea, ahora tenemos acceso a esta parte y supongo que vamos a poder... ¡Qué pesadilla de peña! ¡Dejarme vivir! ¡Tranquilo leye! Claro, ahora me quedo yo con las ganas de ir hasta allí a ver si hay algo ahí dentro. ¿Sabéis? No, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar porque es que no quiero malgastar el... La última que me queda la quiero guardar para caso de emergencia. Aunque bueno, ¿cuánta munición tengo de escopeta? ¡Qué diantres! ¡Venga, solo serví una vez! Bueno, son dos solos, ¿no? Se supone. Vale. Por si acaso, preparo la pistola. Vamos a ver si ha merecido la pena la inversión de munición o no. ¿Qué creéis? ¿Que sí? ¿Que no? Haced vuestras apuestas. Tenemos chatarra. Con la chatarra podemos hacer munición de escopeta. Un violín, que puede ser un extraivarius. Vale, tiene una pasta. Bueno, pues mira. No está mal. No está mal. Y si me dices que con la chatarra puedo hacer... Pues sí, mirad. Ha merecido la pena, chicos, la inversión. Hemos ganado una bala extra, ¿no? Un momento, perdón. ¿He visto algo o ha sido mi imaginación? Imaginación. Tony ya es que ya uno ya tiene una edad y se imagina cosas. Por favor, ¿te pones la pistola? Es que te veo malgastando munición. Rowe, sí, te conozco. Sé que no serías tú, que sería yo, pero ya me entendéis. Bueno, espero que ahora cuando pille eso... ...no parezca más enemigos. Que seguramente van a parecer más enemigos, pero bueno. No cantes victoria antes de tiempo, amiga mía. No ventas la piel del oso antes de haberlo cazado. Me ha dado un escado frío. ¿Será por eso? Bueno, a ver, tras un pequeño cortecito... ...porque me acaban de matar en lo que viene a continuación... ...es que no lo entiendo, de verdad. No entiendo cómo se hace, pero... ...a ver si el segundo intento va la vencida. No, no me parece. Le he preparado una ligera distracción. Ya veréis, ya veréis. Qué graciosete es el tío. Casi todos los brotes son falsos. ¿Se cree capaz de distinguir los verdaderos? Pues no. Acabará siendo devorado a Dios en la prisa. ¿Cómo voy a poder ver la diferencia? Se supone que aquí nuestro ángel de la guarda nos ayuda. Te ayudaré, sí, pero... Izquierda. Sí, en la izquierda hay muchos, ¿sabes? Claro, es que te dice más abajo. Ahí está el primero. Ahí está el primero. Buen trabajo. Siguiente. El siguiente sé que es en el agujero, ¿vale? Y tiene que ser el del medio, que es el más grande. Vale. Deprisa, claro, deprisa. Es fácil decirlo, pero... Sigue mis palabras. Vale, sigo tus palabras. Aquí. Pero aquí, ¿dónde es? Madre mía, tío. Bueno, segundo intento, chicos. Segundo intento. El primero que han matado. Es que es un poco, un poco lioso, la verdad, ¿eh? Yo he ido más a mi bola que a otra cosa. ¿Lo conseguiste? Tú no me lo has puesto muy fácil, la verdad. Vale, vamos a ver. Vamos a guardar la partida, ya que estamos. Cuarto capítulo, nuevo espacio. Recordar que el tiempo que nos pone ahí de partida realmente no es real. ¿Por qué? Porque la cinemática y esas cosas no cuentan. Entonces, bueno. O sea, cuando hay cinemática, digamos que el tiempo para de contar. Y por eso a lo mejor tenemos dos horas de juego. Y hemos jugado, pues... Casi tres, yo que sé. En este caso no. Pero en este caso, hoy ya habremos ya llegado a las dos horas. Si es que no nos pasamos el DLC. Que no creo. Vale, disculpad, chicos. Estaba escuchando un ruido extraño. Me estaba poniendo nervioso. No sabía si era en casa o de juego. Vale. Dale, un segundito antes de irnos. Que he visto. Vale. Chatarra. Y poco más. Realmente la chatarra para las bombas de humo o para la escopeta. Yo diría que mejor la escopeta. Aunque quizás las bombas de tubo, perdón. He dicho de humo antes. Las bombas de tubo. Nos pueden... Cuando hay muchos enemigos juntos. Nos pueden sacar del apuro rápidamente. Sí, 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 sí. Y bien combinadas con el poder este que tenemos. Ojo. Mira tu casa, hombre. Pesado. Ya podías soltar munición o algo, ¿no? Hombre. Me acuerdo de esta habitación. Mira. Menos mal. Vamos a recargar la escopetita. Sí, aquí había un enfrentamiento contra una de las hijas de Lady Dimitrescu. Que había que romper las ventanas. ¿Os acordáis? Para poder... Ah, esto es la cocina, claro. Sí. Y bueno, ¿seguimos teniendo la tercera más cara a nuestro poder? Sí, yo digo, nos la podían haber quitado perfectamente. Ya casi es la hora, perdón. No me has dado nada, en serio. Qué tacaño. Pensé que soltaría un poquito de munición o algo. Ya casi es la hora. Ya me lo has dicho antes, tío. Que ya me lo has dicho antes, leñe. ¿Será el episodio final este? No lo sé. Ten cuidado. Venga, guardemos una vez más. Repito, esto no sirve de mucho, pero bueno. Y por cierto, pone que llevamos una hora y veinticuatro, ¿vale? Y he grabado con este cuatro vídeos de media hora. Como os digo. Vamos a colocar la... Y vamos a ver qué pasa. No sé lo que pasará. Ah, vale, claro. Puedo pillar el farolillo este. El cristal, perdón. El farolillo. Por fin es nuestro. Ha costado trabajo, ¿eh? Bien hecho, pajarillo. Se ha ganado la recompensa de sobra. Casi parece de verdad, ¿no es cierto? Un momento. ¿Cómo que casi parece de... ¿Qué? Es una réplica, claro. Nada tan valioso podría manifestarse en este estrato. Estrato. Es como un plano, ¿no? ¿Realmente creía que iba a darle algo tan preciado? Tenía que proporcionarle a la trampa un cebo. ¡No! 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 ¡Qué mal me cae este tío, de verdad! ¿Y ahora dónde estamos? Estamos un poquito sucios. Ahora empieza la diversión. El lugar perfecto para su defunción. ¡Que empiece el show, por fin! ¡Que empiecen los juegos del hambre! A ver un segundito... Vamos a... ¡Madre mía, chaval! ¡Que... ¡Que no se muere! Espérate, espérate, espérate... Espérate... Vale... Eh... ¿Puedo hacer munición de escopeta? ¡Madre mía, qué poquito ha hecho! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Vale, munición! ¡Corre! Pues voy a tener que tirar de pistola, eh. Espérate, que pistola... ¡Por ahí, munición de escopeta! ¡Corre! Perdón, eh. Perdón que me ponga yo aquí a... Tiene que estar en las últimas ya, ¿no? Muérete ya, sucia sabandija. No sé yo. ¡Ábrete, sésamo! Me estoy rayando, me estoy rayando, me estoy rayando mucho. ¿No está muerto? ¡Corre! ¡Como si no hubiera un mañana, pequeña! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Furrían las... ¡Furrían la munición, tío! ¡Casi! ¡Casi! Vale, ¿esa puerta no se va a abrir o qué? ¡Oye, tío! Yo no puedo estar luchando por adelante y por detrás, colega. ¡Me suelte, leñe! Bueno, estoy bien de vida todavía. Es que no puedo, no puedo, no puedo pararlo. No puedo pararlo, tío. No puedo pararlo. Dios, qué rabia. Al no tener la capacidad esa de... Tiene que caer por aquí alguna, pero... ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Qué estrés! Espérate, ¿se ha abierto la puerta o no? No se ha abierto la puerta, tío. ¡Eso es el combate más insípido que he visto! El combate más insípido, dice. ¡Madre mía, con lo que me ha costado! ¡Ehm! ¡Eso es este mochorno! ¿Veis lo que hay en el fondo? Hay otro frasco. Esto es de... ¡Que no se salga con la suya! ¡Que sí, que sí! ¡Que ya lo he visto! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡Es que, tío! ¡Vamos! ¡Es que no me... Mira, es que las animaciones, tío. A veces te dejan... Te dejan vendido totalmente, colega. ¿Por qué no puedo decir colega? Es que no parezco yo, tío. Es que me pongo a jugar en este juego y me pongo un poco cani. ¡Venga! ¡Dejarme solo con el gran Dujón! ¡Anda, anda, anda! ¡Que soy más masoquista, tío! ¡Y encima me he quedado atascado y no puedo pasar! ¡Es que es increíble, tío! ¡Es increíble, de verdad! ¡Es increíble, tío! ¡De verdad, es que... ¡Es increíble, tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Y tengo... Bueno, tengo munición de momento. Le he disparado en la espalda, pero... Pensé que no la había vetado. Vale, pensé por un segundo que estaba esto un poco raro. Vamos a ver. ¡Ya está bien de juegos! ¡Acaba con ella! ¡Vale! A ver si viene la buena hora, macho. ¡Venga! ¡Madre mía, tío! ¡Ha costado! Esponjita de balas, ¿eh? Suerte que tenía balas guardadas. Y que he pillado quien nos cuenta, que si no... ¡No importa! ¡Su inminente desgracia! ¡Es inevitable! ¡Qué rabia me da con los chasquiditos de dedos, eh, tío! ¡De verdad! ¿Quién se cree que es? ¡Corre! ¡Run! ¡Al vacío! ¡Corre! ¡No! ¡Ahí abajo! ¡Elige! Vamos a ver a dónde vamos Pues al final va a ser más largo de lo que pensaba Sí, sí, yo pensaba hora y media dos horitas, como mucho, pero no veo que se lo están currando Yo sé dónde estás Claro, son como los círculos del infierno, ¿no? Cada vez más profundo Este es el segundo, creo, ¿no? ¿Cuántos habrá? ¿Tres? ¿Lo típico? No quiero irme No hasta que consiga el cristal Estoy harta de ser un monstruo Yo quiero amigos y vivir una vida normal sin esta maldición Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal entonces no volveré hasta que lo encuentre A ver si para el siguiente episodio me pongo la ropa alternativa, ¿vale? Sí, ¿y qué? De lobo callejero Pues muy bien Pues a ver hacia atrás, no, ¿no? Obviamente Obviamente por aquí hemos estado en el juego base ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Qué mono! ¡Ojo! Puede ser más siniestro Claro, siempre puede ser más siniestro A ver ¿Quieres ser mi amiga? No Ah, claro Es verdad Es que no me acordaba O sea, me acordaba de esta zona pero ahora me acordaba de la casa Beneviento aquella que había tan chula Let's play Vamos a jugar Grandes La casa de Beneviento ¿Qué recuerdos? ¿Buenos recuerdos? ¿Malos recuerdos? Ambos En el buen sentido siempre ¿Vamos hacia arriba? ¿No tendríamos que ir hacia abajo? Vale En el ascensor Ah, ya Welcome Welcome, Rose Bienvenida, Rose Esto es muy raro Y un poco siniestro Ah, ¿os acordáis de esto? Que faltaba el fusible para poder escaparnos Dios, qué grandes son, eh Ojo, no tengo Vale Por un segundo pensé que no tenía armas y digo, me estaba rayando bastante Cuatro hojitas Ya sabéis que pausáis y leéis tranquilamente Qué grande O sea, es su diario O sea, que se metían con ella Qué asco de niños No al bullying, eh Todos a luchar contra él y a denunciarlo Si conocéis casos no seáis tontos No seáis cobardes y denunciarlo siempre Nos hace falta la figurita del niño Vale ¿Qué hace aquí una foto mía? Muy raro Qué siniestro Adiós cristal que sí Creo Olvida esta chatarra ¿Eh? Mis cosas Vale Esto se parece a lo del juego original En esta parte que había un maniquí que necesitábamos un objeto para abrirlo Aquí había una puerta Recuerdo que no se podía abrir Hacía falta una llave Que creo que también era roja si no me equivoco Cuarto de Jimmy A ver Ese Jimmy es un tío malo A ver, por favor No malgastemos agua que está la cosa el agua es un recurso escaso y finito ¿He escuchado pasos o me lo he imaginado? Cerrada por dentro No lo entiendo Es un mono unas tijeras y alguien cabreado La taquilla llena La foto en la estantería y el escritorio cubierto ¿Qué me quieren decir con esto? ¿Qué me queréis decir con esto? Ah, vale Combinación, ¿no? La taquilla era la primera La taquilla era la primera ¿Cómo era? ¿Era la taquilla llena? 44 Vale, disculpadme Vale, disculpadme Taquilla, foto y escritorio Taquilla, foto y escritorio Vale, taquilla, foto y escritorio 0-2 0-2-44 0-2-44 0-2-44 Abajo, vale 66 0-2-44-66 0-2-4-44-44-44-46 Oye No me rayéis, eh Dios, qué crujito va la casa Qué demonios Qué va el rollo No sé realmente si me pueden pillar o algo, pero Qué remedio No queda otra, chicos No tenía otra Atención al cambio Vale Vale Lucy Bueno, tenemos la... Perdón Un poquito, sí Iba a decir que tenemos... Esto Que encaja aquí Que abre la puerta Y que seguramente aquí dentro encontraremos... Más cositas Vale, no quería pillar la muñeca ¿Cuántos muñecos tengo ahora? Tengo dos Vale Pues... Imagino Que habría que ir jugando Con estos chismes A ver, disculpad Si se cierra la puerta Cierra la puerta Que si no... Si no, no puedo pasar Bueno, a ver Voy a retirarme un poco Mejor me voy Qué mal rollo Es que quiero ir a guardar la partida, chicos Quiero ir a guardar la partida, ¿vale? Porque ya otros 30 minutos que han pasado Y es que no me he dado cuenta, chicos No me he dado cuenta Vamos a guardar la partida Sobreescribimos Dejamos aquí el episodio Y en el siguiente continuamos Desde este punto exacto Como siempre espero que os haya gustado Y ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido Si os está molando Podéis apoyar Dejando vuestro me gusta Dejar vuestros comentarios Siempre es un placer Leeros y responderos Un saludo Gracias por verme y aguantarme Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!